Otra vez, el pulso incesante de las horas me sorprende, limpiando la sombra de ese abismo blanco en que mi piel se envuelve. Parece que esas horas vienen de muy lejos, llegan cansadas, pálidas, impregnadas de nostalgia, entran como llamaradas por todas las puertas que dejé abiertas, huelen rancias, putrefactas, sagradamente intactas, las horas muertas. Soy hada y me gusta la poesía.